Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Las pasadas olas invernales descubrieron algunas cosas frente al curso del mayor afluente del departamento entre ellas que no estábamos preparados para hacer frente a las crecientes que se presentaron por ello la CBC con dineros de Colombia Humanitaria y del Fondo de Recursos de la misma entidad realizaron obras en diferentes sectores del departamento en donde se presentaron problemas de esta índole El río Cauca inicialmente desde la ola invernal y en su proceso de dinámica fluvial ha presentado problemas de erosión lateral Por otro lado, se venían presentando problemas de deforestación de las zonas de conservación para adecuación de áreas en utilización de cultivos agrícolas Esos son los dos fenómenos primordiales Por otro lado, los aprovechamientos de materiales de río, especialmente arena Son los tres puntos vitales que tenemos nosotros para ir corrigiendo y hemos venido corrigiendo en lo que es la jurisdicción de la AR, río Cauca En cuanto a lo que se invirtió y construyó, ha dado buenos resultados Lluvias de gran intensidad se han presentado posteriormente y se ha mantenido el caudal del río dentro de su cauce Sin embargo, la CBC mantiene su trabajo de vigilancia frente a dichas obras Bueno, en cuanto a lo correspondiente a las obras de infraestructura En general, obras hidrotécnicas como son gaviones, como son muros de contención como son obras longitudinales y transversales a través de Colombia Humanitaria y la CBC Ya se han adelantado las obras de corrección de los daños presentados por la erosión lateral y están definidas a lo largo prácticamente de los 42 kilómetros que tiene en jurisdicción la AR Brut Como se podrá apreciar, se ven ya obras terminadas Los diques están cumpliendo las especificaciones técnicas en los estudios presentados por la Universidad del Valle y financiados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca En este momento se están terminando obras a la altura de Toro y a la altura de la Victoria sobre jurisdicción del distrito de Riego Rup Sin duda, buena parte del éxito de estas obras ha estado en la conexión que ha generado la comunidad, la CBC y las obras mismas El trabajo de apropiación y capacitación por parte de la comunidad ha sido fundamental Con la comunidad hemos hecho ya contactos el proceso de concientización y ahora estamos en la parte de estructuración de las comunidades hemos hecho recorridos por el río Cauca con las comunidades de Tierra Blanca, de Guayabal, de Roldanillo propiamente donde ellos participan y son conscientes del proceso de inversión y del cuidado de los recursos naturales Esta situación hace parte del trabajo de la CBC para con el río Cauca y del compromiso por mejorar las condiciones del río tutelar que no solo tienen que ver con la descontaminación sino con mantener a las comunidades comprometidas con este cuerpo de agua Muy beneficioso porque puesto que las comunidades organizadas ya entran a participar directamente en los planes de repoblamiento forestal en organización comunitaria para la educación ambiental en planteamientos para tener una recreación sobre el río Cauca y para fomentar tanto el turismo natural y por ende pues esto implica que ellos tengan una posibilidad de nuevos empleos así sean temporales para atender a los turistas Si usted desea conocer más sobre las obras realizadas a lo largo del río Cauca por parte de la CBC, comuníquese con la oficina de la entidad más cercana a su residencia El 71% de la superficie del planeta es agua pero solo el 2,5% es dulce Ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.com o escríbanos a la carrera 56, número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca comprometidos con la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!